Música José Antonio, bueno, muchos conocen su obra, es un gran escritor, para mí, fundamentalmente, tiene algo que es mejor que escritor, que es un gran investigador. A los aficionados a este mundo de la historia, como yo lo soy, no se ha abierto los ojos. En cantidad de cosas que eran desconocidas, ese trabajo tenaz de investigar, investigar y seguir investigando porque sigue todos los días, ha contribuido a dar la luz en muchas habitaciones que estaban totalmente oscuras. Sobre Blas de Lezo, posiblemente están entre las dos o tres personas que más saben de esto, sobre el planeta. Tiene unos conocimientos enormes sobre los exploradores españoles, sobre todo en todo el continente, pero sobre Norteamérica, con el que espero que pronto podamos realizar un gran trabajo. Pero bueno, a mí no es mío escucharme. Vamos a escucharle a él y darles las gracias que estés aquí todos hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ante todo, en primer lugar, mi agradecimiento a toda esta asistencia que me abruma y que intentaré no desfraudar, a la Casa de América que acoge este ciclo de conferencias y a la Fundación Blas de Lezo y a antiguos amigos y compañeros de armas que he visto por aquí. Y en primer lugar, antes de empezar, si me puede bajar esto un poquito, se me ve perfectamente, ¿no? Esto es muy fuerte. Si pueden bajarle volumen un poco, así. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría hablar de... Hay gente que ha estado en otra conferencia conmigo, a lo mejor va a empezar de la misma manera, pero es que quiero insistir. Quiero hablar, en primer lugar, del motivo, del valor por el cual estamos todos aquí hoy reunidos. Ninguno de aquí, al que está aquí, de los presentes, está por ningún factor, valor económico, por un valor material. Estamos aquí por un valor que es fundamental para nuestra inquietud como personas, que es el amor. Podemos pensar lo mismo, muy diferente, muy parecido, radicalmente distinto, pero todos los que estamos aquí debemos tener ese sentimiento de amor que es búsqueda de la verdad. Es un amor que nos hace que nos impulse a luchar por aquello que amamos y para amar algo, para amar algo, tenemos que respetarlo. Para respetar algo, tenemos que conocerlo y precisamente ese conocimiento que se asienta en esos dos lugares, que es en nuestro corazón y en nuestra mente, es por lo que estamos aquí. Pues bien, si hablamos de la defensa de Cartagena de Indias, debemos plantearnos una serie de cuestiones para conocer su importancia y la necesidad de su defensa. ¿Cuáles eran los planes estratégicos, enemigos, cómo evolucionaron esos escenarios, esa bastión de defensa del imperio y tratar de obtener algunas conclusiones y enseñanzas? En el Instituto de Historia y Cultura Militar, en el Naval, en la Academia de Ingenieros, en el Centro Geográfico del Ejército de Tierra y en tantos archivos y cartotecas queda reflejada la minuciosa preparación consagrada a Cartagena por los dirigentes ingenieros militares españoles en unos planos y mapas de exquisita factura donde se reflejan accidentes del terreno, diseño, ubicación de baluartes, cortinas en función de las direcciones y alcances de los de la artillería. Hemos de recordar y reconocer una larga lista de esos ingenieros que trabajaron bajo durísimas condiciones para crear, mejorar y adaptar las fortificaciones de Cartagena de Indias como fueron Bautista Antonelli, su hijo, su sobrino Cristóbal de Roda Antonelli, su hijo Juan Bautista, Francisco de Murga, Juan Bautista McEwan, Juan Betín, Juan de Somovilla, Ignacio de Sala, Juan de Herrera y Sotomayor, Ricardo de Snaux, Antonio de Arevalo, Francisco Picardo y Luis de Venegas entre otros muchos. España pobló relativamente tarde en comparación con otros lugares americanos esa espaciosa bahía de Cartagena, segura como pocas en toda América. Cartagena de Indias fue desde el principio, desde sus inicios, una ciudad clave del Imperio Español. Ello significó convertirse en un objetivo militar de las potencias entonces rivales de España como lo fueron Inglaterra y Francia y nos lleva a la necesaria conclusión de que la fortificación de la plaza era indispensable para poder asegurar al menos la supervivencia o la victoria en caso de incursiones enémicas. Cartagena de Indias nació militarmente y su perfil castrense es aún a día de hoy la más generalizada característica de esta ciudad. Regimientos fijos, ingenieros militares, artilleros, milicias, marineros, infantería de marina y regimientos de infantería española fueron habitantes de Cartagena desde su nacimiento. Y en la elección de su emplazamiento mismo pesaron de forma decisiva y definitiva las consideraciones de carácter militar, táctico y estratégico. Cartagena de Indias se encuentra sobre ese nexo físico entre los dos virreinatos de Nueva España al norte y de Perú al sur y que por las necesidades estratégicas para cubrir ese espacio vacío hizo que justamente se crease el virreinato de Nueva Granada bajo el reinado de Felipe V que a pesar de unas durísimas condiciones económicas que veían heredadas de las sucesivas bancarrotas que se habían producido durante el reinado de Carlos II. Sería un madrileño olvidado, Pedro de Leia quien tras desembarcar el 14 de abril, el 14 de enero de 1533, el 1 de junio de ese año fundaría en función de ese asiento, ese contrato con la corona que tenía, ese asentamiento, esa futura ciudad en la maravillosa perla del Caribe, del Caribe hispano. Allí en un poblado indígena conocido con el nombre de Calamarí, allí se estableció la ciudad. Sobre este mapa topográfico nos podemos hacer la idea de que Cartagena es una ciudad que nace del mar, nace del mar por la presión que ejerce a lo largo del cenozoico los Andes sobre el continente americano y que en esa presión hace que siempre en los dos continentes afluye a la tierra y nace Cartagena. El cauce del río Magdalena asciende y ese primer flujo fluvial que iba hacia el oeste al final se dirigía hacia el norte hacia la bahía de Santa Marta. El territorio estaba habitado por un pueblo amerindio los Sinúes o Cenúes cuyo espacio ancestral está constituido por los valles del río Sinú, del río San Jorge, el litoral caribeño y hasta la bahía de Morrosquillo que estaba allí ahí abajo. No sabemos si Heredia tuvo conocimiento de esa bahía porque ciertamente en esa bahía desemboca el río Sinú en la parte inferior no se me han puesto los nombres bueno en esa parte inferior desemboca el río Sinú y hubiera sido un lugar quizá más apto para el establecimiento de un asentamiento porque el problema del agua existió desde el principio en Cartagena. Lo que ocurre es que inteligentemente se construyeron muchos pozos o haueyes tanto en las en todo tipo de distracciones tanto privadas como públicas en las murallas y eso hizo que durante más de 300 años no faltaran agua. A finales de 1561 ya estaba establecido el fuerte con su cable estatago y poco antes de su brutal incendio que había sucedido unos años antes en 1552. conocida la corriente del Golfo rápidamente pues la amenaza de las potencias coloniales rivales aumentó cuando estas pudieron se establecieron se establecieron tanto a la entrada del Caribe como a lo largo de ese recorrido de la corriente del Golfo. Los ingleses ocuparon San Cristóbal y Nieves en Kitts y Nevis en 1624 los holandeses Curacao en 1634 y hubo una serie de flotas que fueron capturadas la de 1628 atrapada por Peter Heint en la batalla de Matanzas en la guerra de Flandes en la de 1656 y 1657 capturadas por los ingleses Richard Steiner y Robert Blake y durante la guerra angloespañola y finalmente la de 1602 destruida durante la batalla de Randall. Realmente no son muchas pero hubo flotas que fueron capturadas. Estos son los mapas más interesantes que nos llevan al momento de la creación de Cartagena. Sobre este mapa y otros luego vamos a ver unas imágenes muy interesantes de la bahía como si fueran fotografías actuales hechas por Jorge Pozo o Jorge Molina no sé si estarán aquí entre el público creo que uno de los dos estaba en Barcelona ahora pero gracias a ellos me ayudaron a comprender el escenario como vamos a comprenderlo con las imágenes. Hicieron un estudio de la batimetría la topografía se compararon los mapas actuales con los del momento y se tuvo la reconstrucción de cómo era el escenario exactamente del terreno. Sobre ese terreno pues se colocaron Cartagena el barrio de Getsemaní el castillo de San Felipe de Barajas la Popa y un pequeño poblado que estaba a las afueras que se llevó más al norte que sirvió como refugio en algunos ataques piratas que era la aldea de Turbaco. Precisamente en los asaltos de 1544 y 1560 hubo una serie de ataques Jean-François de la Roque de Robert Ball conocido por Roberto Ball por los españoles que atacó en 1544 Martín Coté y Juan de Buentiempo como decían los españoles Jean de Bottam en 1560 saquearon y incendiaron Cartagena. Desde 1566 ya se había iniciado la monumental obra de construcción de un acueducto que intentaba traer agua desde Turbaco y por la pulpa de la presión enemiga en 1589 se decidió olvidarse de ese proyecto de tirar un gran acueducto que sirviera agua a Cartagena y finalmente se sirvieron de los pozos que se construyeron en la ciudad. En 1568 se produce el ataque de John Hawkins falló y en 1586 ataca a Drake y destruye la ciudad y se paga un duro rescate y a finales del XVII el varón de Puentís el 13 de abril de 1797 haría lo mismo. Sería a partir de este momento en el siglo XVI que se comienza a ejecutar un plan un plan de Estado un plan serio ordenado por Felipe II ante las crecientes amenazas contra los puertos de Inglés. Desde aquí hemos visto la vista de Cartagena de ese gran ingeniero militar que fue Bautista Antonelli de los que les he puesto ahí ingeniero que trabajaba en América Bautista Antonelli su sobrino Cristóbal de Rada Antonelli y su hijo en los años que estuvieron en América es la franja que se dividía en roja como vemos Cristóbal de Rada Antonelli fue el que estuvo prácticamente la parte final de su vida completamente dedicado a la seguridad en el Caribe y con la suerte de que nunca fueron capturados se movieron eran unas personas incansables que se movían por todo el Caribe y estaban continuamente haciendo obras de mejora en las fortificaciones América por su inmensidad era un territorio de frontera su situación respecto a la metrópoli sus interminables costas convirtieron en una inmensa frontera a guardar la inercia de los acontecimientos los medios disponibles siempre escasos los sucesivos impulsos y parones en la reforma militar y la tradición militar de ese ejército de fronteras que se llevó a cabo la reconquista de ir avanzando e ir colocando asentamientos fue esa idea de reconquista lo que se transportó a América y se sirvió para el apoyo de la seguridad ese ejército que hubo en América esas fuerzas militares se componían básicamente en primer lugar de las unidades regimientos batallones o compañías fijas en un segundo lugar en menor proporción era el ejército de refuerzo que puntualmente iba a cubrir por presión enemiga con una acción de más peligro a cubrir en América a hacer un apoyo o dirigir las operaciones y finalmente las milicias que fueron lo que hizo que se creara esa conciencia de defensa de defensa en todos los lugares de América eran algunas unidades regladas compuestas de clases disciplinadas con oficiales y suboficiales a centros veteranos para su instrucción y que eran muchas veces pagados por los propios pertenecimientos así podemos el batallón del batallón fijo de Cartagena que tras el asalto a Cartagena se convirtió en recimiento compañía de artillería veterana de Cartagena el recimiento fijo de infantería blanco de la milicia de Cartagena y la artillería miliciana de pardos y morenos de Cartagena ¿cuál era el conflicto de esa guerra la guerra del asiento que ocurrió entre 1731 y 1748? pues aunque si investigamos en fuentes inglesas ellos hablan de que hubo una serie de acciones de incursiones de golpes de manos pero no hablan de una acción conjunta lo cierto es que hubo un plan perfectamente preparado a la luz de las pruebas que tenemos hubo un plan previo que trataba de cortar de raíz de la comunicación de los territorios españoles con sus provincias americanas y la primera fase antes de declarar la guerra hubo dos escalones con fuerzas navales uno más ligero que llevaba a Vernon y otro más potente que llevaba al grueso que fue directamente a Jamaica llevado por el almirante Callon a Ongel y un de Jamaica se lanzó al comodoro Hanson para que fuera por el pacífico y tratara de acosar a las fuerzas y a la seguridad que había en el virgenato de la Plata de la Plata porque pasar el virgenato de la Plata y llegar al virgenato del Perú porque no olvidemos que el objetivo fundamental era partir penetrar y llegar al virgenato del Perú si eso se hubiera logrado seguramente hoy desde Nueva Granada hasta el sur se estaría hablando inglés en vez de español entonces bueno pues se desataron una serie de viejonazos sobre el imperio español y hubo una serie de acciones previas que fueron las que quizás rompieron la sorpresa que se pretendía alcanzar aunque el embajador Giraldino en Londres informó puntualmente de cuáles las situaciones y ya se esperaba y de hecho cajas de caudales movimientos económicos se encontraron muy bien para que los ingleses no se encontraran como hemos anunciado en 1739 se realiza el primer ataque a la Guaira a la Habana antes de la declaración de guerra siendo rechazado Portobelo caería no consiguieron capturar los fondos allí había más de que podía haber habido más de 13 millones de pesos de plata pero fueron retirados oportunamente y se encontraron unos pocos miles en las taras de la guarnición no obstante Vernon se encargó en esa autofacultad que tenía de autobombo de emitir monedas conmemorativas y con solo sus barcos como Cartagena las famosas monedas que editó en Vernon y que luego también las hizo con Cartagena intentó previamente por supuesto antes de llegar tratar de capturar los buques de la flota de Pizarro que tampoco logró debemos recordar que el ataque se produjo el 22 de octubre a Portobelo momentos antes de la guerra que no se había declarado todavía aumentando el mérito de la defensa que se hizo en la Guaira luego vino el ataque a La Habana en 1339 ahí estaba el que luego sería virrey el rey Villafijedo consiguió mandar tropas en diferentes puntos de la isla y no consiguieron no consiguieron tomarla luego vendría el ataque a Portobelo en 1339 y por desgracia caería se ha puesto la situación de esos tres enclaves tan importantes Chagres Portobelo Nombre de Dios y Cartagena para que vean la posición relativa con respecto al al Golfo de Darien y por qué situados en este punto el sitio de mejor protección era Cartagena de Indias pero por qué estaban esos tres puntos ahí precisamente porque la comunicación con el virreinato del Perú era a través de esos dos puntos y esos dos posibles itinerarios uno por la cuenca del río Chagres y luego unido con el camino de las cruces y el otro era el camino real que unía a Panamá con Portobelo y nombre de Dios y de ahí se llevaba lo más pesado lo más valioso a Cartagena o si se podía directamente a Cuba para regreso a la península y como digo en Portobelo se capturó una balandra y un guardacostas en fin cabe hacerse la pregunta de si merecía tanto júbilo para la victoria conseguida porque Vernon como sabemos llegó a Londres se organizó una gran fiesta se tocó propiedad desde el himno nacional y se la agasajó como el gran victorioso y vencedor del imperio español este éxito se volvería en contra los británicos pues claro lógicamente sacó unas conclusiones anticipadas Vernon y la mayoría de los comandantes menospreciaban las defensas el valor y la capacidad española para sobreponerse basta como por ejemplo poner por ejemplo con el general Ongelfort comandante de las tropas coloniales en Norteamérica propuso tomar la Habana con solamente dos batallones y se los comieron los españoles ante la humillante entrega de Portobelo reclamaron venganza y el almirantado británico y Vernon sabían que en Portobelo no habían encontrado el objetivo realmente Vernon fue recriminado porque salió antieconómica la operación esos caudales esos 12 millones de pesos lógicamente habían sido puestos a buen recaudo y fueron llevados al virilato del Perú y se fueron mandados por otra vía para llegar a la perusión luego vendría el ataque a Cartagena de India un primer ataque entre el 13 y el 20 de marzo de 1740 esto iba rompiendo el secreto se estaba viendo de mí cuál era el objetivo se encontró con el puerto cerrado con cadenas ya Blas de Lezo estaba allí y protegió perfectamente impidió el desembarco de 400 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 hombres fueron rechazados a continuación vendría el ataque a San Lorenzo el Real el Real de Chagre que caería como a Botín tendría también dos balandras y de nuevo otra vez volvería a Cartagena el 3 de mayo de 1740 casi dos meses después del primer ataque su idea era decir lo que dijo que solamente pretendía dar a cifonazos y molestar esta vez la escuadra británica ya venía con más buques de apoyo más hombres y regresa para realizar ese nuevo intento puso sus navíos en lugares estratégicos pero Lezo ya le estaba le estaba esperando y fue rechazado recordemos que en ese momento llega el nuevo virrey Sebastián de Clara de un oficial de infantería que ya había combatido en el Mediterráneo y tenía una gran experiencia y al asentarse y tomar posesión en la ciudad de Cartagena surgirían una serie de pugnas personales entre los dos entre los dos mandos pugnas que también podemos trasladar al bando británico en el cual también Vernon con Whitewood también hubo bastantes problemas bien en este dibujo encontramos el esquema que se ha trazado inicialmente en base a la información con arreglo a un paisano en Jamaica que hizo un relato sobre cuáles son las intenciones del almirante inglés Edward Vernon a Cartagena para atacarla en 1741 vamos a ver si funciona porque he hecho la verdad en medida que he hecho estas transiciones a ver si lo he hecho bien en primer lugar vemos que hubo un intento de desembarco dos fragatas con cuatro embarcaciones menores fueron al río Sinú la isla de Barú está allí a la izquierda se puede pasar por detrás y en principio querían haber desembarcado una serie de fragatas porque el objetivo era cortar por tierra el norte está para la derecha el chur para la izquierda el este para arriba y el oeste para abajo cortar esta línea de continente y aislar a Cartagena y al barrio Alarrabal y ya con toda la flota enfrente tratar de vencerla luego vendría ese intento según los planes haber atacado por desembarcando en la boquilla lo que ocurre es que entre la boquilla y Cartagena es un playón era un playón impresionante y hubiera estado al descubierto se dieron cuenta rápidamente que aquello no era posible luego ocupar el puesto de pasacaballos por tierra y instalar la artillería y morteros rodeando al fuerte de San Felipe el castillo y a partir de ahí una vez rendido hacer que se rendiera a Cartagena con toda la armada británica ese era el plan inicial atacar cerrar boca chica y ya con toda la flota y habiendo tomado el castillo San Felipe obligar a la rendición de Cartagena vemos clarísimamente la desproporción de fuerzas entre las fuerzas británicas y las fuerzas españolas hay muchísimos para investigar los nombres de los participantes británicos es bastante trabajoso aunque hay elaboradas bastantes listas pero fundamentalmente en los archivos británicos en Kew o en Escocia en Edimburgo no hay ningún archivo cajón estante en el que podamos buscar Cartagena de Indias esa palabra está proscrita tenemos que ir a buscar barcos que salieron en 1840 en 1841 ver las órdenes de pago ver temas de aprovisionamiento para ir localizando las unidades que están localizando los referimientos estroceses ingleses que fueron a Cartagena pero realmente no hay un centro donde esté recogido todo lo relativo a Cartagena porque realmente se prohibió hablar en ningún caso de Cartagena vemos una diferencia de 3.000 4.000 hombres en los españoles entre 27.000 y 30.000 hombres o la fuerza inglesa podemos ver la gran desproporción que hay entre los buques 6 barcos entre los ingleses hay 29 barcos de línea 22 fragatas 135 transportes y luego el resultado pues dramático los españoles tuvieron 800 muertos que es bastante casi un 20% 1200 seguidos los 6 barcos que fueron sacrificados y en las fuerzas británicas 6.000 muertos 7.500 seguidos y podían haber sido muchos menos si no se hubieran obcecado y cuando les dieron orden de retirada si se hubieran marchado se hubieran evitado sobre todo que cayera muchísimo más por las enfermedades que se provocaron en el asalto el enfrentamiento entre Erlard de Lezo y Sebastián de Erlada lo tenemos muy claro hubo enfrentamientos pero también los hubo en el campo británico entre Berlón y los de Erlada Wendy veremos ahora por qué tenemos que hablar también aparte de los que he puesto ahí Lezo Sebastián Eslava Carlos de Novo también estaba el jefe militar de la ciudad que era el coronel Melchor Navarrete y una cantidad de oficiales y suboficiales tanto de Infantería de Marina como de los recibimientos de Infantería Española que fueron a defender la ciudad y que habían desembarcado vinieron con el Virrey Eslava de lo que ocurre que en estos transportes fallecía muchísima gente y esos crecimientos se diezmaron bastante por el tema de las enfermedades tropicales según estos planes en mayo de 1740 salía de Inglaterra en dirección a Jamaica esa poderosa flota los españoles ya alertaron el embajador de España en Londres alertó de esa flota tan grande en la cual había 21 navíos de línea 960 embarcaciones menores de transporte que transportaban a lo más selecto de las fuerzas de desembarco constituidas por 9000 hombres al orden del general Cázar que iba a mandar las fuerzas terrestres nombrado por el almiradalco como jefe de las fuerzas terrestres en América estaba previsto que llegara no más tarde de septiembre de 1740 llegó a finales de diciembre y en ese momento el general Cázar iba gravemente enfermo de hecho muere inesperadamente en la isla de Martínica donde está enterrado y iba a ser sustituido por un general de un gran prestigio que era Alexander Spockwood Alexander Spockwood tenía una gran experiencia de guerra había estado combatiendo en Europa en el estado mayor de Melbourne y podía no se trata de hacer historia ficción pero hubiera sido otra cosa si este hombre hubiera alcanzado el mando me ocurre que este hombre había fallecido en junio de 1740 que fue el que se encargó de la recluta de todas las fuerzas que actuaron en Cartagena y realmente pues no pudo tomar el relevo del mando y el relevo tuvo que tomarlo finalmente Wengert Thomas Wengert era un brigadier asume el mando de las fuerzas terrestres por el fallecimiento de estos dos era realmente tenía una veteranía pero era en la preparación y transporte de soldados en trabajos logísticos no tenía realmente una experiencia de combate como tenía el general Cázar que desde los 17 años había hecho la guerra por toda Europa sabemos que gente de la alta nobleza pues eran enrolados como entretenidos en puestos en tercero o cuarto puesto de orden de responsabilidad con el objeto de bueno si había una oportunidad de entrar en combate entraban en combate y podían lograr una serie de ascensos y luego dedicarse a la política el caso es que de pensar que no iba a tener un riesgo personal cayó sobre él toda la responsabilidad y finalmente hubo unos graves enfrentamientos entre Bernard y Wengur aunque realmente cuando el famoso contraataque de los españoles en las lomas de San Felipe en la loma de San Felipe de Barajas lo que gritaban los soldados británicos era que había que colgar del palo mayor al almirante de Bernard no a Wengur vamos a ver el ataque de Bernard y la batalla por Cartagena de Indias sobre esta maraña que les he dibujado aquí pero vamos a irla poco a poco con esto que tiene el powerpoint que es interesantísimo el almirante Bernard se acercó a Cartagena de Indias y fue detectado por primera vez el día 13 de marzo así lo relata el Black de Lezo en su diario que primero detecta dos embarcaciones y poco a poco siguiendo el diario puntual podemos ir viendo qué es lo que ocurrió los primeros días de marzo aparece ante Cartagena de Indias la escuadra del almirante Vernon con 180 naves de guerra y transportas ahí lo vemos el día 13 de marzo tres navios reconocen el litoral de lo que era la zona de la boquilla el día 15 de marzo se aproxima toda la escuadra dando frente a Punta Canoa y a la vez una balandra francesa que iba a entrar en el puerto es perseguida y consigue entrar hasta el fondo del puerto el día 16 de marzo esa es la aproximación a la costa el 16 de marzo el capitán Pedro Casellas es mandado con una columna con tres compañías de infantería para reforzar la zona de la boquilla hay una serie de baterías la cubu grande la boquilla la zona de más de Crespo había una serie de zonas ahí que podían ser protegidas el 17 de marzo unidades de guerra se separan del grueso de la escuadra inglesa y se sitúan ante Boca Chica y Boca Grande Boca Grande es la primera esa en el momento del ataque estaría cegada era una especie de arenal había habido una serie de naufragios previos de algún galeón y se había creado ahí una defensa lo cual obligaba de una manera muy interesante hay cualquier entrada aunque estuvo cubierta por dos barcos españoles pero a este lado de la barra había que pasar por el canal de Boca Chica que estaba oportunamente fortificada desde el castillo de San Luis que hemos visto allí que es aquel cuadro rojo rápidamente se manda el coronel de Snauz manda una serie de reconocimientos a las baterías que tiene colocadas en la costa Santiago San Felipe chamba y va ahí a ver qué es lo que está pasando a que se informen hay un problema que no se despejó toda la vegetación que tiene que haberse despejado para que desde el fuerte el fuerte de San Luis se hubiera controlado todo lo que estaban haciendo los ingleses cuando desembarcaron es una de las recomendaciones que pretendió que dijo Blas de Lezo lo que ocurre que no se hizo por premura o por no atenderle el caso es que cuando desembarcaron eso le dio tiempo a los ingleses para organizar perfectamente el ataque al castillo de San Luis el 17 de marzo unidades de guerra se separan del hueso de la escuadra inglesa y se sitúan frente a Boca Chica el día 18 el coronel de Snow como hemos visto manda a gente a esas puestas de artillería para reforzarlos el 19 de marzo el virrey son esas dos flechas que acabamos de ver manda destacamentos al castillo de la Cruz Grande que está marcado con el número 18 que cierra eso se llama la punta el judío cierra la entrada al Golfo de las Ánimas a la Bahía de las Ánimas que es donde está el puerto es el punto final hay una rada grande una rada más pequeña y luego está la Bahía de las Ánimas que es la entrada al puerto hace un reconocimiento en la dirección y hacia el Cerro de la Popa que es donde está el Castillo de San Felipe y el Convento de la Popa que es donde estaba digamos la puerta de defensa de la zona el detallado plan de Blas de Lezo da comienzo con todo lujo de detalles el día 13 a las 9 de la mañana relata apareció un bergantín por Punta Canoa a las 9 de la mañana con dos navíos de 60 cañones y a las 12 vino un fondo detrás de la ensanada de la misma punta y se reconoció eran iglesias el día 20 se pone de manifiesto que Vernon relegaba a un segundo término el proyecto que habían detectado en Jamaica puesto que ir desde la Boquilla hasta Cartagena por ese playón donde está la Tudor Grande eso era insostenible estaba completamente descubierto con los caños llenos de agua el caño de Juan de Angola era imposible acceder por ahí así que el ataque a Boca Chica fue desechado este ataque que fue desechado en primer momento y no hubo más remedio que ir a saltar la única entrada que había que era por el castillo de Boca Chica el castillo de San Luis que tenía complementado una serie de baterías artilleras al otro lado en la zona de la isla de Barú estaban abanicos y sobre todo en la actividad de San José el día 20 de marzo toda la escuadra a reserva de tres navíos se dirigen a forzar la Boquilla y a su vez a Boca Chica y tratando de entrar a pasacaballos por detrás para ya controlar tanto pasacaballos como la Boquilla y poder cerrar aislar toda la zona y que no pudiera escaparse nadie en dirección hacia Turbaco luego vendría por supuesto el poder mandar refuerzos al castillo de San Luis era prácticamente imposible había que sostenerse con lo que tenían estaban los cuatro barcos españoles que se sacrificaron en la puerta de entrada y al final iba a caer San Luis se aguantó todo lo que se pudo hasta que cayó se llevaron a cabo el día 20 ataques sobre el castillo de San Luis de Boca Chica su comandante que era el coronel de Snows y 400 hombres que la guarnecían resistieron con todas sus fuerzas en el bit inglés duró 16 días efectivos ingleses de desembarco se apoderaron de la isla de Tierra Bomba que es toda la zona esa que divide las dos bahías la bahía grande y la bahía pequeña al mismo tiempo navíos menores alcanzaron pasacaballos que es la zona de la izquierda y desde Cartagena se mandaron refuerzos a esas baterías que había Chamba, Santiago y San Felipe el día 31 es destrozada la batería de Punta Abanico la batería de Punta Abanico está ahí donde está justamente la isla de Barú la que apoyaba desde el otro lado el refuerzo de San Felipe allí murió el teniente de Artería Joaquín de Andrades y también supumbe la batería de la Marina con su guarnición el oficial José de Loizaga el día 5 de abril se retiran bajo grandes sufrimientos los defensores del castillo de San Luis se retiran hacia Cartagena y los barcos San Carlos África y San Felipe siguiendo las órdenes de Blas de Lezo se sacrifican en Galicia en ese momento pudieron capturarlo en el incendio para emplearlos y cayó presidio de la General de Wendell el día 6 de abril llegarían a Cartagena se marcha la guarnición hunden los barcos y el día 6 llegan los supervivientes al abrigo de las murallas de Cartagena de Indias los navíos Dragón y Conquistador que estaban guarneciendo Boca Grande estaban al estero de la Rada son replegados y se vienen a cerrar la entrada entre el castillo de Santa Cruz y el fuerte de Manzanillo o sea la entrada que daba acceso a la bahía de las Ánimas y de ahí al puerto de Cartagena en definitiva ya los ingleses el avión el comandante el avión almirante entra y ya se veía victorioso al entrar en la Rada y se dice que en aquel momento fue cuando mandó ya para las noticias de victoria para Londres tenía mucho tiempo para arrepentirse desembarcó en la parte oeste donde pone Cantera del Rey Punta Perico ahí desembarcó Bergen se le presentaban tres posibilidades para tomar la ciudad eso es el replie de los dos barcos el dragón y el conquistador hacia adentro y esa es la entrada de Bernon en la bahía hacia la punta Punta Perico se le plantean tres posibilidades la primera que era esa era atacar entrar en la bahía y atacar frontalmente todas las cortinas que daban el cara la bahía el Barahona San Ignacio todos esos reductos quedaban imposibles la otra posibilidad era ir por tierra a través de ese playón que se llama el Limbo también quedaban al descubierto la otra posibilidad que les quedaba era venir y desembarcar por Manzanillo o por la isla de Manga y dirigirse hacia la Popa tomar el cerro de la Popa y desde ahí una vez tomado el castillo obligar a la desdición de Cartagena era el desembarco se hundieron los barcos el conquistador y el dragón en la entrada de la bahía bloqueando y ya nos quedaba más remedio que combinar el avance que habían hecho hacia el cerro de la Popa con un desembarco por la Boquilla ya en ese momento fue cuando reunieron alrededor del fuerte San Felipe y se produjo el ataque famoso del día 20 de abril a base de informaciones se dice que los españoles horadaron para darle más profundidad a la muralla así que de tal manera que las escalas al pretender subirlas pues no 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 pudieran llegar hasta arriba hubo incluso en mitad de combate un toque de queda para que de oración para poder retirar entre niebla de cañonazos aquello que yo sé algo impresionante yo muchas veces cuando leo el relato me sobrecojo y no entiendo como ningún director de cine español sería capaz de llevar a la pantalla poniendo en valor todo no poner a unos de vencedores a otros de ahí te pudo el derrotado como ocurre muchas veces en las películas anglosajonas no poner a cada uno en su valor ver el sacrificio de ambos contendientes y ver en qué consistió la defensa la verdad es que estamos perdidos en las últimas guerras civiles y nadie se anima a hacer algo así cuando hay relatos hay testimonios hay memoriales que nos hablan todo esto que está relatado al dedillo qué es lo que ocurrió sería formidable que alguien se animara a hacer una película las fuerzas inglesas desembarcaron en Manzanillo en la isla de Manga conquistan el cerro de la popa y se dirigen hacia también conquistan el castillo grande lo que es la entrada a la bahía de las ánimas ahora vamos a ir detenidamente vamos a ver esas imágenes y nos vamos a comenderlo muchísimo mejor el día 7 de abril los navíos del almirante Lestock se dirigieron hacia el interior de la bahía entraron en lo que se conocía Bahía de las Ánimas o Bahía de la Caldera y comenzaron los desembarques se tomó una serie de lugares como la Quinta y los Tejales de Gabala y Lozano y al amanecer tomaron el castillo de la popa el día 11 de abril el almirante Vernon combinó ese ataque que hemos visto por la popa con unos desembarcos por la boquilla y el día 19 de abril los ingleses consiguen desembarcar efectivos que tenían previstos para reforzar y masacar de Punta Canoa por la boquilla para poder hacer un cerco absoluto al castillo de San Felipe con el riesgo que tenían que por este lado tenían la tínaga de Tesca cuando tuvieron que huir no les quedó más remedio que meterse por los caños y la verdad fue un auténtico desastre la decisiva derrota ¿cuándo ocurrió? pues ocurrió el día 20 de abril esa heroica defensa del castillo de San Felipe de Barajas y con los valientes contraataques tenemos que decir que tanto el Black de Lefro como el Virrey tuvieron que acelerar muchísimas veces a locados que querían salir a contraatacar tanto desde el castillo como desde la muriera de Cartagena ciertamente quizá después después de la derrota del 20 de abril se podría haber hecho algo porque se dio tiempo a que todavía durante casi 30 días estuvieran rompiendo baterías pero la verdad esperaba yo no sé que esperaba ver si podía tener alguna posible victoria llevarse algún premio la verdad que estaban completamente abatidos de hecho cuando acabaron de aquí a irse sin ningún tipo de premio intentaron tomar Cuba la verdad tuvieron que marcharse siendo reloctados allí también después de entrar en la bahía los ingleses intentaron tomar el castillo de San Felipe pero para desde allí el objetivo era atacar Cartagena en absoluto lo lograron a partir del 30 de abril hasta el 20 de mayo los ingleses dan por teniendo los bombardeos de Cartagena y Getsemaní y se dedican a ir demoliendo aquello que podían con las fuerzas que tenían hubo algún canje de prisioneros las bajas sufridas por Vernon aparte de las bajas por el combate fueron muchísimas todas las enfermedades las enfermedades los contagios por el gran aliado de las fuerzas españolas y el día 20 de mayo se registra por fin la última salida por Boca Chica del último de último de la de un amigo rumbo a Jamaica y desaparece completamente vencida en el horizonte del mar Caribe la más formidable escuadra del siglo XVIII recordemos que hasta hasta Normandía no se volvió a concentrar una flota naval tan importante como aquella en aquel momento la flota británica quedó destrozada si aquella derrota hubiera sido española no nos cabe la menor duda que luego la independencia norteamericana no se había producido cuando se produjo sería esta victoria de Cartagena 1841 añadida con la de 1781 por Bernardo de Galve fue lo que permitió que los Estados Unidos sean lo que es hoy y cuando se hizo la independencia yo creo que es una deuda de gratitud que mantienen los Estados Unidos con España en definitiva desde el 20 de abril se vivió una secuencia temporal y absurda de 30 días exactos en que británicos permanecen en Cartagena sin ningún tipo de objetivo claro se podía haber salvado muchísimos británicos evitar esa cantidad de muertos y sepultos que quedaron tanto en la bahía como en la ladera de San Felipe que luego provocó una epidemia de peste en la cual caería Blas de Baja y en lugar de ello se desafiaron al destino quedándose para morir en mucha mayor cantidad el escorbuto y la malaria estaban germando también a los británicos que carecían de provisiones frescas que era lo fundamental no tenían de provisiones frescas no había la higiene suficiente y por supuesto algo tan español como fueron la guerra de guerrillas las acciones de golpe de mano por la noche que atemorizaban eso tuvo un impacto psicológico muy importante y se les impedía abastecerse estas guerrillas si aprovisionaban a la plaza rompiendo el bloqueo gracias al ladrinto de ciénagas canales que rodeaban Cartagena y que los españoles conocían perfectamente los enemigos fueron perseguidos por los defensores hasta el cerro de la popa donde capturaron todas las piezas de actividad que allí había el asalto final había terminado y se había firmado otro glorioso capítulo de las armas españolas este hecho silenciado por la historiografía británica y gracias a Dios hoy día la asociación Blanc de Lezo y otra cantidad de acertaciones no solamente españolas sino también americanas en Cartagena de Indias han recuperado la figura de este insigne general de intergeneral español como sabemos sus contemporáneos apoderaban medio hombre o pata de palo en definitiva no porque fuera menos hombre porque era fuera tuerto, manco, cojo sino porque era un auténtico hombre hombre de guerra que supo emplear sobre todo la reserva fundamental los indicar la reserva y los esfuerzos eso fue lo que llevó a la victoria si no hubiera si todo se hubiera empleado de golpe en un momento excesivo todo el defender boca chica desde luego no se habría al tanto elegido el hecho de ir retrasando obligarles a desembarcar atacarles cuando desembarcan tienen que volver a embarcarse ese hecho ese desgaste fue lo que generó en un mes ese hundimiento moral en las fuerzas inglesas la tenaz e inteligente defensa que planteó Lenzo en todo el sitio de Cartagena buscaba fundamentalmente desgastar al enemigo lo más posible para llegar a un combate final con posibilidades reales para evitar ese desequilibrio numérico tratar de salvarlo las defensas de Cartagena fueron concebidas con ese fin se trataba por tanto de repeler aquel ataque de fuerzas del norte de Europa que estaban poco acostumbradas a los climas tropicales y deficientemente inmunizadas contra las enfermedades de estas latitudes y el agresor tenía necesariamente que lograr sus objetivos rápidamente era que ella quería hacer muy rápido si no lo logra rápidamente lo tenía perdido la fiebre amarilla el paludismo se convirtieron en esos invencibles aliados de los sitios en Cartagena se estimaba un plazo de 6 a 8 semanas para que las huestres tropicales llegasen invisibles y defendieran las plazas con los italianos el virrey y lezo tuvieron serias dificultades pero no menos de las que tuvieron Vernon y Wendy tuvieron que frenar como hemos dicho a muchísimos arrojados que querían hacer ataques por sorpresa a iniciativa propia desde el castillo de San Felipe o desde la propia ciudad fortificada según se cuenta en el memorial del relato cada barco y soldado español hizo frente y derrotó a 10 ingleses la diferencia numérica era de 1 a 10 el resultado es tan increíble que el propio lezo pecando de humildad que así lo era atribuye la victoria a la misericordia propia de Dios el caso es que las bajas fueron muy graves en términos relativos los atacantes habían perdido un 15% de la fuerza y los defensores un 20% pero a pesar de esto la relativa ventaja local a efecto fue muchísimo mayor Cartagena significó una victoria radical de las armas españolas gracias a lo cual el poderío español se mantuvo hasta finales de siglo se combinaron cuerpos navales cuerpos terrestres por eso no debemos de olvidar las unidades fijas de guarnición los regimientos de infantería Aragón España Toledo Lisboa Navarra y de infantería de marina y marinería artillería y sobre todo los ingenieros militares y les voy a ir mostrando el trabajo de infografía para que se hagan una idea de cómo era el escenario esto es se ha puesto ahí boca grande cómo era antes del siglo XVIII para que vean esa es la primera la primera entrada inicial y para que veamos cómo evolucionó toda la defensa de Cartagena de India había una imposibilidad de un ataque frontal y este es el posible desembarco terrestre que era imposible fíjese todos esos caños que eran agua eran ciénagas y luego desde el inicio aunque todavía no había muralla pues se empleaban pues elementos vegetales espinosos para impedir el desembarco este es el cual completo la bahía exterior que les he hablado la bahía interior y luego la bahía de las Ánimas vamos a ir viendo cómo se fueron estableciendo los puertes para evolucionar la isla de Calamari y la isla de Cengemaní Cartagena de India es arriba y el barrio de Cengemaní a continuación unidos con una salida hacia el puesto de San Lázaro que es la Tenaza el cerro de San Lázaro donde está el castillo de San Felipe y el castillo de la Popa a retaguardia con la ciénaga de Tesca en la parte posterior estas fueron las medallas que se hicieron con las medallas conmemorativas recordemos que no hay un día un día de la batalla de Cartagena el 13 de marzo y el 20 de mayo y el 20 de abril fue la batalla decisiva el contratalle que se llevó a cabo frente al castillo de San Felipe lógicamente todas estas monedas cuando llegó Vernon al Reino Unido que fue recibido a Inglaterra recibido con todos los honores se dio orden y se prohibió que se hablara y que se escribiera sobre Cartagena de India y Jorge II lo prohibió por completo el resultado que la consecuencia de aquel combate pues fue España pudo mantener el poder del Caribe y el control del comercio todavía y se hubiera perdido se hubiera roto el nexo entre los dos virrinatos el virrinato de Nueva España y el virrinato del Perú y desde luego Perú habría caído porque lo que prefiera era penetrar hacia el sur para llegar y tomar el virrato del Perú y la consecuencia toda la plata que era el motor del imperio los británicos intentaron tomar algunos de los ciudades importantes del Caribe para frenar el comercio español pero en todos los sitios serían derrotados otro del gran defensor sería el futuro virrey Reviazegedo Güemes y Orcasitas que estaba como capitán general de Cuba y que luego pasaría a Nueva España finalmente pues Blas de Lezo sería reconocido en su hijo Blas de Lezo y Pacheco recibiría el título de Marqués de Obieco que me siento honrado con la presencia de su descendiente hoy y al cliente de nosotros aquí les he puesto para que se hagan una idea de lo que es Cartagena hoy y arriba está la maqueta la maqueta de la bahía de Cartagena arriba es la maqueta que está en la cadena de ingenieros con los barcos fíjense como está Cartagena de Indias hoy simplemente para hacerse una idea ahí vemos el perfil como era actualmente y como es en aquel momento y el gran trabajo que hicieron los ingenieros españoles si hubiera construido solamente la defensa que habría ocurrido pues que el mar hubiera sido una oposición al mar directa y al final esa muralla habría caído se trabajó a favor se hizo una labor de ingeniería dirigente que fue clavar estacas poner piedras hacer una especie de anclaje para estar en contra de la corriente favorecer que se quedara en una playa que fue lo que se quedara en una playa y gracias a eso Cartagena se mantuvo en columna todo su frente de mar este es uno de los mapas que sirvió para la construcción digital que vamos a ver ahora con las dos entradas Boca Chica Boca Grande y toda la inmensa bahía inicialmente se podía entrar por Boca Grande por supuesto se construyó el primer fuerte el fuerte de San Matías y el fuerte San Felipe del Boquerón que era un fuerte circular como un castillo medieval español en forma de cilindro y que protegía esas fueron las dos primeras protecciones que tuvo en 1580 ese es el fuerte del Boquerón esto es como si vamos a ver esas imágenes como si tuviéramos un helicóptero en el siglo XVIII bueno pues esto es lo que vería se vería desde ese helicóptero o desde ese dron lo que se vería esto es vegetación es vegetación propia del lugar que se colocó una a una sobre el escenario el tipo de costa el tipo de playa es exactamente el que había en aquel momento y esto es lo que se vería que se entrara el bajío del medio que cubre la entrada antes de enfrentarse esto es Getsemaní y aquí es Cartagena y todo el puerto esta es la vista que tenían los ingleses desde el cerro de la Popa sobre el cerro de San Felipe y por supuesto la defensa va evolucionando ya se empieza a cubrir la entrada la entrada con el bajío del medio con el fuerte del castillo grande y el fuerte de Manzadillo para bloquear y el fuerte de San Matías que luego sería abandonado después fuerte de Manga y San Felipe del Boquerón esta es la evolución al final como queda fortificada toda la ciudad con toda la protección que cuando la vieron los ingleses lógicamente decidieron no atacar por aquí porque era imposible atacar tendrían que mejor atacar el fuerte de San Felipe desde ahí rendido poder bombardear y poder obligar a rendir bombardeando desde el mar ya en el siglo XVI se cambia la inicial protección que había en Punta y Cacos a la plataforma de Sant Ángel para hacer un apoyo mutuo con el castillo grande el castillo de Manzanillo y los dos fuertes en la isla una vez que se cierra la boca grande y estamos ya a la altura del siglo XVIII se crea el castillo de San Luis que sería apoyado por una serie de baterías aquí en la zona de Tierra Bomba San Felipe Chamba Santiago y aquí al otro lado la batería de San José y la batería de Abanicos para proteger el castillo de San Felipe y aquí está Pasa Caballos esto es la isla de Barú que tiene una entrada por la parte de atrás este es el cuadro que refleja la la ataca el ataque de Cartagena de 1741 la entrada de los ingleses y el desembarco antes de los dos castillos en dirección hacia la Copa este es el conjunto de todos los bastiones fundamentales todos los de la zona sur que son estos aquí de la derecha Barahona San Ignacio y fíjense toda la cantidad de caños que es imposible de manejarse para andar por ahí y esto es ya la evolución antes de la del ataque que en San Luis está ya protegido con estas tres baterías y la batería de San José y la batería de Abanicos que estábamos más para acá toda esta zona que era con mucha vegetación la teléfono que quería que esto se hubiera despejado para desde aquí poder controlar qué pasó que al desembarcar empezaron aquí a maniobrar y desde el castillo de San Luis no se veía nada de lo que estaba viendo los ingleses y desde ahí se facilitó el ataque al castillo de San Luis esto es la maqueta de la cabella de ingeniero para que se hagan una idea Cartagena Getsemaní los caños el castillo de San Felipe y el castillo de la Popa el desembarco la isla de Manga se vino por aquí y con las fuerzas que se mataron por la boquilla rodearon el castillo de San Felipe y fue pues donde se fundieron las fuerzas de infantería inglesas esto es desde el norte lo que se vería en el siglo XVIII desde un helicóptero la cienaga de Tesca Cartagena Getsemaní el Limbo Castillo Grande Castillo de Manzanillo Tierra Bomba y la entrada la isla de París San Pedro Mártir pasa a caballos esto es desde el mar hacia adentro allí al fondo se ve una cumbre es Cerro Colón en las montañas y esto es toda la zona de toda la zona de la custre que hay en la zona del interior y Rabomba en la bahía exterior aquí está el castillo de San Luis con el complemento con la batería de San José que estaba ahí enfrente esta es la zona los dos barcos españoles el Dragón y el Conquistador se apostaron aquí hicieron fuego y cuando se vendió orden se vinieron aquí a bloquear la entrada a la bahía de las Ángeles esta es otra vez la maqueta de la cadena de ingenieros donde pueden ver la entrada de Boca Chica los cuatro barcos que se colocaron para bloquear la entrada y esta es la vista que tenemos desde el Cerro de la Popa este es el Cerro de San Felipe esto es la Tenaza una gran obra de fortificación muy segura típica del siglo XVIII el barrio de Getsemaní y Cartagena en el fondo esto también desde fuera fíjense la magnífica obra con toda la playa artificial ahí lo tienen imposible el ataque por aquí esto es venir a morir por aquí imposible la única posibilidad es desembarcar y tratar de llegar a la Castilla de San Felipe y la Popa por aquí con algún apoyo del otro lado esos son todos los bastiones de Cartagena Boca Grande aquí lo tienen Cartagena y Getsemaní la Laguna de Tesca esta zona es la zona de la Boquilla y Punta Canoa el Manzanillo el Castillo Grande ahora vamos a ver en detalle son los mapas de los cuales con posiciones virtuales se sirvió para hacer este magnífico trabajo de fotografía esto es la maqueta de la que me dijeron la navegación de las fuerzas del almirante Lestock que ya se dirigía para desembarcar en la zona de la isla de Magna los trabajos de ingeniería tan extraordinarios que se hicieron en el listo 121 con Herrera y Sotomayor y que crear una playa artificial donde no la había esta es la vista que hay desde el propio Cartagena el paso hacia el barrio de Getsemaní y su fortificación que protegía con toda entrada a las ánimas aquí tenemos San Felipe y el Cerro de la Popa y vamos a ver un momento los castillos el castillo grande que da la entrada está en la punta del judío aquí fue donde él pretendía fue tomado desembarcar y venir hacia Cartagena esa zona que se ve aquí arriba es la zona de Boca Grande que se ve la tierra por ahí no podían pasar los barcos y este fuerte fue inspirado en los planos que están en la cadena de ingenieros del ejército para poder sacar esas composiciones tan maravillosas castillo grande ¿han visto? ahí está esto es Panzanillo aquí está puesto aquí es donde estaba antes el otro fuerte que después de la de la talla de Cartagena se construyó un nuevo castillo otro nuevo se hizo uno más moderno para el fuerte de San Sebastián en honor al nombre de Sebastián de Lava y fíjense esta es la entrada a la Bahía de las Ánimas el castillo de Manzanillo se cubría con el con el castillo del castillo grande de Santa Cruz esta es la zona que se llama la zona de Bajíos con lo cual las naves tenían que entrar por aquí girar y se ponían de través se les podía disparar perfectamente desde aquí un puerto totalmente seguro aquello es Boca Grande y este es Manzanillo en base a este mapa se hizo el castillo de Manzanillo en la fotografía este es el castillo del pastelillo que se hizo con posterior posteriormente si se fijan tiene toda la defensa hacia afuera y si cae en posición de enemigo no tiene defensa con respecto al barrio de Getsemaní con lo cual es útil mientras se emplee hacia afuera en el momento que es tomado no tiene ninguna defensa frente al barrio de Getsemaní cuando los dos barcos el dragón y el conquistador se metieron para adentro este es el efecto los barcos hundidos frente al castillo de Manzanillo y el castillo grande y está en la entrada a la vea de las ánimas con el barrio de Getsemaní y Cartagena así que vamos como si fuera lo estuéramos viendo desde el siglo XVIII en un helicóptero ahí lo tienen lo mismo desde el castillo grande ahora Manzanillo al otro lado y aquí están los barcos hundidos esta es la escena la escena que se encontraron los tres puertas más importantes los tres reductos más importantes que dan la seguridad a la vea de las ánimas que estaban en Getsemaní el de Barahona Santa Isabel el reducto y San José la academia de ingenieros la composición está quizá más comprimido de lo que estaba en realidad pero nos hacemos una idea del escenario y vamos a San Luis de Boca Chica la entrada por la que entran los ingleses este es el castillo de San Luis que se complementaba al otro lado en la isla de Barú con la batería de San José y la batería de Abanicos que estaba un poquito más a la derecha este es el visto a vista de drone a vista de helicóptero el castillo de San Luis de Boca Chica y ahí lo tienen el castillo de San Luis y enfrente la batería de San José y aquí estaba Abanicos lo mismo y este es el plano de la academia de ingenieros en base al cual se construyó la infografía ahí lo tienen me quedó maravilloso la verdad es que lo veo una y otra vez y me quedó maravilloso de la otra y este es el castillo posterior una vez que fue derrotado el castillo de San Luis se construyó San Fernando más al borde se hizo un plan de apoyo con la batería de San José que estaba enfrente y una serie de plataformas la plataforma de Santa Bárbara y otra más para proteger el castillo de San Luis este es el castillo perdón el castillo de San Fernando el castillo de San Luis es el que cayó destruido y esas son las baterías que apoyaban al otro lado en la isla de Barú estaba la batería de San José que es esta con ese brazo posterior que se le construyó que lo tiene el castillo de San Luis esta es la entrada por la que entraron los ingleses esta es la isla de San José y esta es la batería de Abónico y al otro lado en la isla de Tierra Bomba donde está el castillo de San Felipe esta es la zona que quedó sin despejar y que debería haber sido despejada para poder impedir cualquier movimiento inglés cuando desembarcaron en Tierra Bomba y que no se hizo la batería de San Felipe y el castillo de San Felipe de Barajas finalmente que fue donde se llevó a cabo la batería final que tiene ese apéndice que se hizo posteriormente este es el castillo de San Felipe lo abierto perfectamente el barrio de Getsemaní y la ciudad de Cartagena toda la entrada de las ánimas y todos los caños de una zona impracticable para las fuerzas de infantería este es el castillo de San Felipe y ahí tenemos atrás el cerro de la popa y delante el cerro de San Felipe y los cejares cejares de la bala y los cejares de adelante esta es la vuelta a la maqueta por aquí se hizo el pequeño desembarco en apoyo los que habían venido desde el desembarco que hicieron en la zona de la isla de Panga una cosa curiosa si lo fijamos en las monedas aparece Blas de Lezo con sus dos piernas sus dos brazos sin dendres para que no pareciera que había derrotado a un tullido para las conclusiones hace poco venían de un colegio unos niños me dijeron José Antonio me quiere usted nos puede ayudar a hacer una presentación yo les di una serie de imágenes les hablé sobre la batalla tienen que hacer tres transparencias y dos niñas del grupo que tenían 12 y 13 años me trajeron las conclusiones y yo se las he copiado y las quiero ver porque me las traje de unos niños y yo la verdad las tomo como propias una de las niñas me leyó y me decía la conclusión más importante es que a pesar de todas las dificultades que tengamos en la vida si ponemos toda nuestra voluntad podemos lograr nuestros objetivos aunque sean muy difíciles la importancia es la constancia y la perseverancia y mantener la voluntad de alcanzar éxito a toda costa de todo lo que nos propongamos esto lo dijo una niña Isabel y Patricia de 12 años yo la verdad cuando me dijeron eso yo dije de acuerdo estoy de acuerdo con vosotros y nada más muchísimas gracias no sé si tienen alguna pregunta la verdad es que no quería abrumarles tengo cientos de imágenes de lo que fue la operación de todo pero no quería machacarles solamente 40 50 minutos pero vamos básicamente creo que con esto le hacemos una idea de cómo era el escenario cómo era el escenario de Cartagena de Indias y bueno en definitiva es lo que fue un recuerdo gracias a Dios ya se ha puesto en su lugar a nuestro héroe a todos aquellos que lucharon en Cartagena es parte de nuestra historia y la verdad que nadie lucha por algo que no ama como ya he dicho nadie ama algo que no respeta nadie respeta algo que no conoce y luego si no conocemos si no nos preocupamos de estudiar si no tenemos esa inquietud la verdad que no sabemos por lo que luchamos y luego no lucharemos por nada si no tienes alguna pregunta alguna curiosidad sí muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado que hemos disfrutado todos y nos ha contagiado su pasión por este personaje tan importante en nuestra historia yo quería porque ha dicho tantos nombres de fuertes y fortificaciones todas con defensa artillera como cuantos hay en total salen sus láminas cuantos fuertes cuantos fuertes no vamos a nombrar el fuertes fuertes en sí bueno fuertes mayores o menores como fuertes el fuerte de San Luis que era el que cerraba Boca Chica y luego había una serie de baterías que ayudaban que eran San Felipe Chamba Santiago y al otro lado de Boca Chica teníamos la batería de San José y la batería de Abanico pero fuerte fuerte de San Luis luego te metías en la bahía y tienes en la punta del judío tienes el castillo el castillo grande de Santa Cruz y enfrente el castillo del Manzanillo y luego ya cuando te metes dentro tienes el pastelillo el Boquerón ¿estaba? el atleto estaba en Cartagena y ya se movía por todas partes y luego está San Felipe de Barajas claro San Felipe una serie de puestos de artillería por la playa donde dijo que se empezaron los primeros desembarcos la playa en la boquilla pues también había unos asentamientos de artillería también fuertes luego pues evolucionando se hacía un fuerte se buscaba un lugar en el cual poner unas baterías que protegieran la aproximación a ese fuerte básicamente construye primero San Luis de Boca Chica y luego una serie de baterías que hagan un apoyo mutuo para impedir o retardar que Boca Chica cayera aunque me he dicho es indudable porque había una descompensación pero la infraestructura terrestre evidentemente era nuestro favor la labor que se hizo por los ingenieros militares españoles desde su fundación inicialmente pues era un fuerte que era prácticamente un destacado lo que hubo a base de ramas a base de espinas que poco a poco se empezaron a hacer una construcción mucho más grande una construcción en piedra y bueno es lo que es son casi más de 200 años de trabajo los ingenieros militares son de descubrirse lo que hicieron allí gracias a ello pues hicieron unos grandes asentamientos para recoger agua sin agua que ellos no podían sobrevivir estaban los pozos de Hawaweyes que había tanto en la en la muralla como en las iglesias en las casas y eso se pudo sobrevivir pero vamos un mérito en el tiempo las fuerzas de ingenieros que tengo aquí a un ingeniero amigo mío y quiero que lo sepa que si los ingenieros no se podría haber tenido esa historia me gusta todo el factor humano de esas fuerzas de marinero de infantería de marina y de los regimientos de infantería española que se matieron allí se han matido por todo el mundo en el regimiento de España en el regimiento como bibliografía ¿habría algún libro que tú recomendarías para... Muchos vamos en la asociación Blas de Lezo si entras en la en la ahora no están bueno pues pero en breve van a estar había una hay 10 o 12 libros pero vamos en la página los puedes encontrar no te quiero recomendar el mío que hay ahí por si quieres uno te lo puedo firmar pero bueno lo que sí no ha habido porque estaba acabado una de las cosas que hice en la anterior edición que se trata de este libro en la defensa de la arquitectura de la arquitectura de India es preparar un CD y es un CD que la verdad que me llevó bastante trabajo pero todos los planos antiguos toda la infografía que se hizo que hizo composiciones virtuales está metida ahí y la verdad que es un se puede poner a repasar antes de leer el libro empapar bien de cuál era la infraestructura de cuál era la evolución y luego pues te puedes meter ya a comprender los nombres y para poner yo entiendo que ha sido muchos nombres en muchos sitios y digo me lo sé pero claro no es lo mismo oírlo de primera pero claro Blanc de Lefos y la defensa de la arquitectura de Cartagena de India yo te lo recomiendo Sí Muchas gracias por su conferencia quería preguntarle ha mencionado un poco de pasada al embajador español en Inglaterra Sí Me gustaría saber cuál fue su papel en términos de inteligencia allí y cómo sirvió para preparar un poco la defensa El espionaje funcionaba entonces había cartas él se movía tenía su propia red de confidentes y se enteraba de cuándo salían las fuerzas de hecho la salida que se hizo antes de la declaración de guerra se supo que había una salida escalonada el embajador informó rápidamente mandaba un barco ligero hacia Santander para informar de todos los movimientos pero eso ocurría en todo momento los ingleses también tenían espías en España y se enteraban a ver de qué se podían enterar sin el servicio de espionaje no se habría logrado la verdad el frenar esa posible sorpresa lo que ocurre que a Berlón le pudo no sé si la arrogancia si la imprudencia atacar por sorpresa si lo hubiera dejado todo para un momento y atacar de golpe de una sola vez si lo puede haber logrado pues a lo mejor sí atacas una vez no puedes a los 15 días vas y atacas otra vez otra vez te están descubriendo las cartas y luego ellos tuvieron la mala suerte entre comillas que los dos mejores dos mejores aunque había grandes jefes de regimiento no hay que escatimar al regimiento Blanc o a otros escoceses que fueron muy grandes pero claro perdieron la baza del general Cázar que era un gran soldado que había trabajado en Europa de los 17 años era soldado y falleció y luego pues Spockwood que fue el encargado de la recluta en Norteamérica gobernador teniente de gobernador en Virginia también falleció entonces sin verlo ni quererlo a Wenwood le cayó no era mal militar un hombre muy previsor con un gran potencial logístico lo que ocurre que no tenía esa experiencia de combate claro tampoco significa nada porque si tienes una gran experiencia de combate si tienes un buen estado mayor te puedes trabajar yo creo que hay esa lucha entre los marinos británico y su propia infantería yo creo que ahí había una brecha importante y quizás no existía a nivel a nivel mandos dentro de la fuerza española aunque a nivel jerarquía si la había entre Sebastián de Eslava y las del EFE digamos ese desprecio hacia soldado de infantería que existía en el interior británico y quizás no existía en ese momento dentro de la fuerza española de hecho en el relato ese que cuenta cómo renegaban el contraataque español en San Felipe pues todo el mundo vamos no decir nada pero nos decían barbaridades contra contra Vernon vamos que lo tenían en el operario colgado indirectamente realmente de hecho como saben pues Vernon está enterrado en el Westminster en el Panteón y su epitacio pues canta y dice obtuvo la victoria hasta donde se la pudieron proporcionar hasta donde llegó la parques ganó hasta donde llegó digo vale sí yo también y perdiste hasta donde te dieron la patada en el trasero vamos llegó hasta donde le pidieron sí claro llegó hasta la isla de manga echó a los de la tierra y ya no tiene nada que ver ya los demás perdieron pero él hasta donde llegó ganó prácticamente lo que dice su epitacio desgraciadamente pues nuestro héroe por aquellos rencores que hubo pues murió enfermo se dice que justamente cuando venía venía ya los cargos de todo lo que había pasado al explicar lo que había porque él mandó su informe de guerra a Madrid como general general de Ogano y realmente bueno pues se accedió pues el informe que hizo el alivante el general el general y virrey pues fue el que fue admitido hizo un informe de vida en el cual pues prácticamente la acción de lezo pues no se ponía en su justo valor y fue enterrado y de hecho hoy se sabe donde fue enterrado si están investigaciones quizás tú a lo mejor sabes algo más como muestra esa investigación se está esperemos que se encuentre pues será fácil si se encuentra el cadáver pues prácticamente sabrán quién es lezo y quién es lezo cuando miren cuando miren las faltas sabrán sabrán quién es pero yo yo mantengo yo creo que esa deuda de gratitud se terminará cuando se encuentre y realmente pues el sueño sería que se hiciera un cofre enorme en algún lugar señero en Cartagena de Indias a cubierto como lo tiene Napoleón en Francia porque nuestro plazo de lezo que hubiera en Cartagena algo así sería muy importante tanto para Colombia como para nosotros ¿cómo? ¿quién? ¿en dónde? sí sí diciendo que que se pusiera un poco a la historia y España dijo que no que como había un un acuerdo entre los ingleses y los españoles pues no lo iba a poner no lo iba a poner pero no lo hicimos lo que sí tengo conocimiento es que se puso una placa también hace relativamente poco que fue el príncipe Carlos fue a poner una placa y creo que en 24 horas alguien la había la había reventado yo creo que los tiempos pasan y los caídos son los caídos yo de hecho en mi libro una de las cosas que hago en el principio y es que antes de empezar el libro pido que antes de meditar un minuto de silencio por los caídos de ambos bandos porque si algo hay que ser justo y benéfico es con los caídos porque al fin y al cabo un soldado es un soldado en combata donde combata y hay que ponerse su justo conocimiento y de hecho cuando pones en valor a tu enemigo es cuando tú te relazas si tú desprecias a tu enemigo realmente tu victoria es la victoria que es basura tú tienes que poner en su sitio al que tienes enfrente y entonces quedarás como un caballero y al final pasará el tiempo y se puede restablecer una amistad perdida pero si no pues estamos con rencillas estúpidas lo de la placa en un momento determinado la placa que se comenta surge una iniciativa de un buen amigo y de las personas que ha hecho bastante problemas de lezo sacando de su bolsillo y haciendo sus emisiones para buscar sus restos nuestro buen amigo Sabá Petrel Sabá Petrel con las palabras que acabas de decir es verdad que la gloria hay 10 de España y los internitos pierden a través de nuestro cuadro pero es justo reconocer el valor con el que lucharon el militar el ataque al castillo de San Felipe muy bien organizado la defensa hay que pensar los uniformes aquí hay bastantes militares los uniformes que llevaban las portas españolas y los que llevaban los ingleses el armamento que llevaban yo he subido alguna vez al castillo de San Felipe pero en pantalón corto con sombrerito y al 10 de la mañana me gustaría saber que están aquí mejor más fuertes a los cinco miliformes que llevaban aquellos suben en carrera cargados hasta el fuerte San Felipe con la mochila cargando la pólvora eso tiene un mérito entonces Sabá Petrel lo que propone es al lado del monumento de Blas de León poner una placa donde se reconozca el mérito de todos aquellos que tienen su vida en aquella matalla por motivos que no se sabe esa placa se manda pagada por San Luis Petrel y alguien añadió algo más que era por la gloria y bueno eso ya no sentó tan bien lo que se trataba era hacer un homenaje a todos aquellos que habían muerto no solamente a los ingleses porque no hay ningún monumento a los soldados españoles hay uno a hablar del EFE pero aquí no se habla del resto no se habla de los cientos que murieron y de cantidad oficiales justamente en esta exposición que es muy reducida la siguiente es más grande que hay un buen amigo acabo de ver que me ha conseguido gracias a los ingleses a algunos archivos que es difícil de conseguir cuando tienen imágenes pero he descubierto que hay cuadros de Euclé de cantidad oficiales españoles que lucharon en Cartagena de India si alguien conoce donde hay alguno que me lo diga porque llevo años buscando y tanto de Blas de Lezo y de San Luis Lava no hay imágenes pero vuelvo a lo de la placa la placa era solamente por hacer un homenaje a todos a todos lo que pasa que bueno no sé si traje de eso nada más yo quería preguntar dos detalles bueno primero sin más gracias espero que esto luego lo podamos tener en la web de la Casa América así poder recuperarlo todo dos detalles los barcos que se hinden delante de Boca Chica como pasan luego los ingleses me parece que arriba pone pasaron por encima en una de las imágenes no pueden con cuatro barcos no se puede bloquear completamente de Boca Chica estaban más hacia atrás impiden el paso tienen que bordear pero realmente no pueden bloquear cosas que pasaron pasaron se refiere a la imagen que he visto ahí esa imagen es una infografía que se hizo no en Boca Chica sino a la entrada antes de entrar a la bahía de las Ánimas Castillo Grande de la Cruz y Castillo Manzanillo en frente el dragón y el conquistador que se pusieron delante para bloquear ahí no bloquearon ahí no pasaron ellos desembarcaron en la isla de Manga que está un poco antes ellos no entraron a las Ánimas el hundimiento el otro hundimiento que se hizo en Boca Chica no bloqueó por completo de hecho les dio tiempo bueno fue una acción retardadora se retrasó la acción y una de las dos naves la consieron capturar y luego la lanzaron contra Cartagena ese era el Galicia y el Galicia al final ¿quién lo hunde? los ingleses lo hunden los ingleses contra los españoles contra Cartagena y luego lo hunden ellos mismos no es que lo hundan las baterías de Cartagena no todas las baterías españolas tienen que actuar sobre ellos gracias la primera que está enfrente con todo el dolor del corazón barco para unirlo la última ya me vale buenas tardes gracias hay una cosa un detalle que se me escapa yo desconozco si allí había fábrica de pólvora fábrica de medicamentos había Santa Rábaras había depósitos y hay por supuesto se fabricaba también también se fabricaba por lo que me imagino que conseguir los medios para tenerlo en una ciudad importante y había fábrica muchísimas gracias 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 por ver el video.